Bienvenidos a Tecnoday, mi nombre es Jaime y hoy os hablaré sobre el nuevo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. La idea de este vídeo es hacer un análisis sobre el S20 Fan Edition y además hacer una comparación sobre este móvil y los que se sitúan en un juego similar de precio. En primer lugar debemos mencionar que tiene muchas características similares al S20, de ahí su nombre S20 Fan Edition. Como con todo ese análisis empezaremos por el apartado estético. En la parte frontal nos encontramos un único agujero en la pantalla situado en el medio, mientras que en la parte trasera nos encontramos un triple módulo de cámaras en la parte superior izquierda. Una de las primeras diferencias que vemos respecto al S20 es que la cubierta trasera tiene una mayor variedad de colores. Las dimensiones de este dispositivo son algo superiores a las del S20. Son 159.8 x 74.5 con un grosor de 8,4 mm. Son unas dimensiones normales si tenemos en cuenta que su pantalla es de 6,5 pulgadas. El peso de este móvil son 190 gramos, que viendo otros dispositivos es un móvil bastante inteligente. Y esto se debe a materias con los que está construido, ya que además de cristal y aluminio usa plástico. La pantalla aumenta respecto al S20, ya que el S20 contaba con 6,2 pulgadas y este cuenta con 6,5 pulgadas. Pero la resolución del dispositivo disminuye, ya que en el S20 contamos con 2K y en este contamos únicamente con Full HD+. Y al disminuir la resolución también disminuye la densidad de píxeles, que pasa de 569 que tenemos en el S20 a 408 que tenemos en este dispositivo. También cabe destacar que se trata de un panel Dynamic AMOLED. Se trata de un panel superior al Super AMOLED. Un panel superior al que nos encontramos este arnaz de precios. Y no nos sorprende únicamente con la calidad, sino también con la tasa de arnaz fresco, ya que son 120 Hz de tasa de arnaz fresco al igual que en el S20. Por lo que vas a tener una fluidez increíble en juegos, en redes sociales, multimedia... En cuanto al procesador nos encontramos en dos versiones de procesadores. Una versión cuenta con el Snapdragon 865, que incluye 5G, y la otra versión va con el Exynos 990, la cual no tiene 5G. Bueno, ¿y qué podemos decir del Snapdragon 865 que no lo hayamos dicho? Es el segundo mejor procesador de Snapdragon, ya que recientemente sacó el 865 Plus. Pero este procesador no te va a dar ninguna clase de problema en cuanto a gráficos. Vas a poder jugar todo a máxima gráfica, con máxima resolución. O sea, todos los juegos, todas las aplicaciones te van a dar muy fluidas. En cuanto al Exynos 990, es el mismo que incluía el Samsung Galaxy S20. Hay que decir que es algo inferior al Snapdragon 865. Y debemos añadir la falta de 5G. Pero al igual que el Snapdragon 865, este Exynos 990 no te va a dar ningún problema en los juegos, en las redes sociales. Vas a poder jugar toda máxima resolución y máximos gráficos. Pero hay que decir que está a un paso más bajo que el Snapdragon 865. Por lo que a lo largo del tiempo este procesador te va a ir algo peor. Te va a funcionar un poco más lento. Pero no va a estar en ningún problema, ya que es el mejor procesador de este año de Samsung. Y este pequeño punto, en realidad, lo vemos en la de AnTuTu. Ya que el Snapdragon 865 te da 568.000 puntos. Mientras que el Exynos 990 te da únicamente 515.000. Ahí se nota una diferencia de un 10% de adornimiento. La batería es otro de los puntos que es superior al S20. Ya que cuenta con una batería de 4.500 mAh a diferencia del S20 que únicamente tiene 4.000 mAh. La carga rápida sigue siendo la misma, de 25W. En mi opinión esta carga rápida floja. Ya que en otro dispositivo del mismo precio o un precio inferior encontramos una carga rápida superior a esta. Y al igual que con el S20 normal, contamos con carga inalámbrica y carga inversa. En las cámaras traseras encontramos un pequeño acorde corte respecto al S20. Mientras que en la cámara frontal encontramos una cámara superior a la del S20. En la parte trasera nos encontramos un triple objetivo. La cámara principal es la misma, una cámara de 12 megapíxeles al igual que la del S20. La gran diferencia se ve en el teleobjetivo. Ya que pasamos de un teleobjetivo de 64 megapíxeles en el S20 a uno de 8 megapíxeles en este S20 Fan Edition. El gran angular es exactamente el mismo. Un gran angular de 12 megapíxeles. Y en cuanto a las características de grabación, nos encontramos las mismas características. Cámara lenta 960 fotogramas por segundo. Vídeo a 4K. Zoom digital y mismos. Las mismas características en el S20 y el S20 Fan Edition. Si hablamos de la cámara frontal, nos encontramos una cámara bastante superior a la del S20. Ya que pasamos de una cámara de 10 megapíxeles a una de 32 megapíxeles. Por lo que en las cámaras terseas tendemos unas cámaras algo peores, que nos dan unas fotos buenas, pero inferiores a las del S20. Mientras que tendremos unos selfies bastante superiores a los del S20. Espera, para un segundo. Deja tu suscripción o un comentario de ver qué te está pareciendo el vídeo hasta ahora mismo. Esta comparación S20 normal con el S20 Fan Edition. Y análisis del S20 Fan Edition. Y bueno, continuamos con el vídeo. En el apartado del audio es exactamente igual, el S20 y el S20 Fan Edition. La conectividad es exactamente la misma, excepto en los lugares que se use el Snapdragon 865. Ya que esta versión contará con 5G. Las mismas características que son GPS, 4G, Wi-Fi 5.0, Bluetooth 5.0, lector de huellas bajo la pantalla. Las mismas características. Cabe destacar que contamos con una asistencia al agua IP68. Y que pocos dispositivos en este rango de precios la tienen. Y para acabar con el análisis de este dispositivo, hay que hablar del software. Tenemos Android 10 con la capa personalizada de Samsung, al igual que el S20. Esto es igual en todos los dispositivos. Y es una capa muy fluida, aunque yo prefiero otras capas como MIUI, pero es una capa muy fluida. Este dispositivo tiene 4 versiones diferentes. La segunda es de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, pero 5G. Es decir, con el Snapdragon 865. Que esta valdría de 759. La tercera versión son 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, 4G. Es decir, con el Exynos, por 729 euros. Y para finalizar las versiones tenemos la misma versión de almacenamiento y el RAM. Es decir, 8 y 256, pero esta vez 5G. Es decir, con el Snapdragon 865 por 829 euros. En mi opinión el Samsung Galaxy S20 tiene muy pocas mejoras respecto al S20 normal. Y estas pocas mejoras respecto al Samsung Galaxy S20 normal son el introducir el Snapdragon 865 en lugar del Exynos. Lo que te da 5G. Aumentar 500 mAh la batería. Y la mejora de la cámara selfie, la cámara frontal. Que si hubiera tenido estas mejoras y hubieran dejado esto de móvil igual, yo lo vería bien. Pero es que hay otros apartados que se ven reducida la calidad respecto al S20. Y donde se va principalmente es la pantalla. Ya que pasamos de una pantalla de 2K a una pantalla de Full HD+. Que esto en mi opinión es una gran reducción ya que pasamos de una pantalla muy muy buena, de una calidad excelente, a una pantalla algo más normalita. Si no me lo aprecio la pantalla de Fan Edition, que es una pantalla muy buena, pero la pantalla del S20 normal es increíble. Y otro lugar donde se ha dado esta calidad es en la cámara trasera. Ya que pasamos de un teleobjetivo de 64 megapíxeles, una cámara increíble, a una de únicamente de 8 megapíxeles. Es decir, en ciertos apartados mejora y en otros empeora. Lo cual en mi opinión es algo ilógico. Ya que a partir de las características del móvil de base del S20 deberías mejorarlo. No bajar algunas características. Y he decidido compararlo con el S20 en opciones de compra. Ya que aunque haya otros dispositivos mucho mejores o en mi opinión mejores que el S20 o el S20 Fan Edition. Pero he decidido compararlos entre ellos dos. Ya que es la versión normal del S20 con la Fan Edition. Y te importa la calidad de la pantalla, lo multimedia. Las cámaras estrellas, tú usas en el S20. Mientras si quieres un mejor enocimiento, la cual también incluye 5G. Y una mejor cámara selfie y una mejor vacía pero un poquito mejor. Debes cogerte la Fan Edition. Pero en mi opinión si enfrentamos los dos 4G, gana claramente el S20. Ya que las mejoras del Fan Edition o respecto al S20 son casi nulas. Si no contamos la versión 5G. Serían únicamente 500.000 amperios más de batería y una mejor cámara. Sí. Por lo que en mi opinión la versión 4G no la recomendaría jamás. Ya que tenemos el S20 que es mucho mejor y por un precio inferior. Lo que sí recomendaría si eres fan de Samsung. Si te gusta Samsung. Si te gustan unas pantallas muy buenas. Recomendría la versión 5G únicamente. Ya que te da lo mejor de rendimiento. Te da 5G. Te da la cámara selfie y esa mejor batería. Pero te quita muchas cosas también. Por lo que tampoco lo recomendaría en exceso. Pero si quieres cogerte un Samsung 5G a buen precio. Cógete el Fan Edition. Y para finalizar cabe mencionar que hay otros muchos mejores móviles. Con 5G. Mejores cámaras. Pantallas algo peores pero decentes. Por mucho menor precio. Como es el caso del Poco F2 Pro. Del OnePlus Nord que no te va a dar ese rendimiento tan top. Pero te va a dar mejor multimedia en mi opinión. Y mejores cámaras que este Fan Edition. Por lo que únicamente os recomendaría si estoy estudiando. Entre cogerte la versión 4G del S20 o la versión 5G del Fan Edition. Pero como he dicho antes. Si es versión 4G del Fan Edition. Y versión 4G del S20. Cógete el S20. Este S20 Fan Edition me parece un poco cargada. Ya que tienes en el mismo rango de precios el S20. Y otros móviles mucho más competentes que este Fan Edition. Bueno espero que os haya gustado el análisis del S20 Fan Edition. Y la comparación con el S20. Y que os haya aclarado las dudas si comprarlo o no. El cual yo en mi opinión os recomiendo comprar otros dispositivos antes. Ya que tenemos el Poco F2 Pro con 5G mucho más barato. Y con el mismo procesador. O el OnePlus Nord con mejor multimedia. Mejores cámaras aún. A un precio de 330-360 euros dólares. Y si quieres un ándimente igual que este Samsung. Cógete el Poco. Si quieres mejor multimedia que este Samsung. Cógete el OnePlus Nord. Os dejaré en una tarjetita de la comparación de estos dispositivos aquí a Naiva. Que ya tengo en el canal. Bueno espero que os haya gustado el vídeo. Deja tu suscripción. Un comentario diciendo que te ha parecido el S20 Fan Edition. Si lo ves una cagada por parte de Samsung. Si lo ves por el dispositivo. No. Compártelo con tus amigos, tu familia, etc. Y nos vemos la próxima. Adiós.